Caminando voy, aquí mismo, donde estoy, donde me han puesto, a donde mis pasos me han llevado, caminando. Con un vacío dentro ando buscando inquieto de un lado a otro. Con los cinco sentidos abiertos me muevo, y poco a poco voy percibiendo sabores que amargan y que endulzan. Sintiendo cómo eriza mi pie en la suave brisa, el frío cortante, descubriendo sombras y luces, matices del negro al blanco. Oliendo el miedo que detiene y todo aquello que le puede, y el silencio. Vuelvo a escuchar los latidos de mi corazón. ¡Zas! Te encontré. Estabas aquí dentro. ¡Qué fiesta! El cielo lleno de estrellas, la tierra de colores, mi vida de caricias, un abrazo profundo, eterno, de padre bueno. Y ahora tú y yo, el camino vamos haciendo. Una música que desde mi interior me hace bailar con un ritmo nuevo, que solo entienden los que escuchan tu melodía. Unas alas con las que vuelo hacia donde me llevan tus vientos. Unas botas resistentes para atravesar piedras en las que tropiezo, grietas en las que caigo y rocas que me impiden pasar. Oxígeno para sumergirme en la realidad del otro. Tu espíritu que me hace detenerme para volver a empezar y llegar allá donde tus sueños me quieran llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!